Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Javi, volvemos a la rental y volvemos en uno de los mejores circuitos en Enacard. El primer meeting se las prometía bastante tensas y vais a ver que hubo un montón de cosas. Los que estuvieron por ahí ya me dijeron, sube el vídeo, sube el vídeo, qué locura, no sé qué tal. Primer percance, lo acabáis de ver, lo salvamos bastante bien. Estamos en la quali ahora mismo, estamos con un car que va muy bien y yo ya digo, vale, el car va bien, el circuito se me da de locos, así que estamos en posición de podio. Sabemos que el podio se puede venir, este es un circuito en el que se me suelen dar bien las carreras y eso. Vemos que marcamos un verde, es un buen tiempo para hacer una quali en la renta, al delante tenemos buenas ruedas, nadie que nos moleste. Vais a ver que esta carrera, bueno, estos dos sprints van a ser muy duros, muy duros y lo vais a ver enseguida porque tuvimos un problema en la salida. Aquí tenemos a Alex a nuestro lado que estaba con un casco de alquiler porque estaba pintando el suyo. Y no me voy a enrollar más, pasamos al infame incidente de la salida del primer sprint, lo vamos a ver en detalle y es que me da mucha rabia porque salíamos en sexta posición. Estamos en la salida detrás de Pepe ya esperando a la bandera, van a bajar la bandera enseguida y tiraremos para adelante. Levantan y tiramos, salimos bien, salimos bien, nos quedamos detrás pegaditos al car de delante, al car de Pepe. Delante está Diego, está Burillo, está Valle, está Chema. Tenemos a todos los cocos delante y vamos con un car que corre bastante. Y vamos a ver que aquí se viene el problema. Me meto haciéndome el héroe, toco a Chema. Y en fin, todos los cars me vienen de cara, me quedo dado la vuelta. Un toque de lo más tonto del mundo, sí que es verdad que no se debía hacer esa maniobra. Fue un error por mi parte. En fin, poco más, poco más. Es que viendo estas cosas hasta se me quitan las ganas de subir un vídeo. Pero lo que yo quiero de Javi encarte es que sea auténtico. Y en el canal tenéis remontadones absolutos, carrerones de los que estoy muy orgulloso. Y también tenéis carreras como esta, en las que cometo errores, en las que la lío y al final es lo que hay. Los pilotos también cometen errores como yo y eso es ley de vida. Volvemos a la carrera. Hemos remontado el espacio que hemos perdido. Hemos visto que hemos hecho un corte. Estamos en la vuelta 5. Hemos tardado 3 vueltas en llegar, 3 vueltas y un poquito. Y ya hemos alcanzado al pack, al grupo de delante y estamos escalando alguna posición. Aquí estamos detrás de Daniel, que bueno, también somos viejos conocidos de la rental. Sacrificamos un poquito la salida. Mikar corre bastante. Enseguida nos emparejamos. Pillamos el interior y nos metemos para ganar esta posición. Delante tenemos pilotos que se van barajando, que van luchando. Vemos un mono azul por ahí, que es Gerard Soto. Tiene aquí algunos problemas y ganamos dos posiciones. Se va largo. También nos beneficiamos de las luchas. Nos metemos a rebufo de Isma ganando la posición a Gerard, que también estaba sufriendo mucho. Isma también viejo conocido de por aquí. Muchos pilotos nuevos en la rental en Enacart. También estamos con nuevos conocidos, mejor dicho. Ángel por aquí, que también nos perjudica un poquito. Nos tapa la salida. Y Isma también, que se las ve un poco complicadas para sacar un poco de punta. Un poco de roce por aquí. Nos quedamos en el exterior y esto es mal síntoma. No frenamos lo suficiente y nos ganan el interior. Por aquí también esto ya es sinónimo de que se empieza a atravesar un poco la carrera. O sea, esto es muy, muy desagradable. Ver que tienes ritmo y que las posiciones no las consigues ganar. También por aquí se me meten en el interior. Me perjudican un poquito el paso por curvas. Se me alejan los demás pilotos. Y esto se complica mucho. Vuelta 10. Avanzamos bastantes vueltas. Y seguimos detrás de Dani y de Isma. Tiramos aquí un interior bastante bueno. Pero en la cafetería no nos atrevemos a tirarnos. No queremos volver a hacer bolos ni volver a liarla. Y vemos otra vez que los pilotos de delante tienen bastantes luchas. Nos podemos beneficiar de las luchas, pero estamos luchando por una posición 24 cuando estábamos sextos. Esto desmotiva mucho, pero vemos que nos podemos meter igualmente por aquí. Isma que tiene una salida mala de curva. Ángel por aquí. Creo que Sángel, este piloto, me desespera porque me jode la salida de curva. Le estaba dejando pasar a Isma y yo me cago un poco en todo. Pero no pasa nada porque esto también es mala suerte, es síntoma de la mala suerte. Y también os digo, esta situación me la he ganado yo liándole la primera curva. O sea que tampoco es cuestión de enfadarse con nadie. Si estamos enfadados es con nosotros mismos porque esta posición nos la hemos buscado nosotros. Sobre todo con un car que está para hacer mejores cosas. Pero bueno, ganamos varias posiciones por aquí. Posición 22 que vamos transformando en algo mejor de la 26, 27. No sé cuál era hasta la 22 ganando algunas posiciones, remontando. La carrera se va terminando ya porque esto es un sprint, no es una resistencia. Y delante tenemos a Rubén que está también sufriendo un poquito. Vemos también que mi car corre mucho. Aquí me abro quizá demasiado porque ahora pierdo bastante distancia con Rubén. Pero voy a meterme para la cafetería también cruzando bastante el car para meterlo en curva. A Rubén le asusto. Pero el vértice me lo clavo bastante bien aunque corrijo y entro derrapando demasiado. Ahí a Rubén eso le asusta. También un adelantamiento un poco al límite. Más pilotos delante. Tenemos a Fernando y también a Santi por aquí que también está teniendo bastantes problemas. Aquí no nos conseguimos meter. Me meto detrás de él para empujarle y para intentar adelantarle las siguientes curvas. Vamos a ver si conseguimos no perder mucho tiempo detrás de él. En la cafetería a lo mejor me puedo meter. Y de momento no, de momento no, de momento no. Nos está botando un poco el kart. Preferimos adelantar algo más conservador y tirarnos... Bueno, no tirarnos sino adelantar en aceleración sacrificando un poco la salida. Viendo que el piloto de delante le bota el kart y sale algo más parado. Esto significa que podemos adelantar en aceleración sin tomar tanto riesgo. Porque yo ahora mismo estaba un poco sesgado, chicos. Estaba un poco sesgado yo. Estaba bastante rayado diciendo no la quiero volver a liar. No quiero volver a llevarme a nadie puesto. Porque gracias a Dios a Chema no le jodí la carrera ni a ningún otro piloto. Pero a Pepe, por ejemplo, sí que le hice perder varias posiciones. Pero bueno, tiramos para adelante. Vamos a enfocarnos un poco en el presente. Estamos ahora mismo vuelta 15 perdiendo algo de tiempo otra vez. Con una trazada algo mala detrás de Fernando, detrás de Jorge y detrás de Manuel. Y este final de carrera es interesante. Creo que está ya siendo la última vuelta. O no sé si está siendo la última vuelta pero queda bastante poco. Y es que esta lucha fue muy divertida y muy guapa. Os lo voy a enseñar ahora mismo según vaya viniendo. Recortamos un poquito de distancia. A Fernando también le vamos a adelantar en poco porque tiene aquí un intento, una intentona. Y esto le perjudica la salida de curva otra vez de adelanto en aceleración. Estamos ahora detrás de Jorge que también estaba sufriendo mucho. Recuerdo un movimiento con Jorge ya al inicio de la temporada pasada que fue brutal. Aquí le íbamos a poder adelantar pero no de forma tan espectacular. Vemos que ya se da cuenta de que estoy detrás de él remontando un poco. Me va a intentar defender. Cómo no, ya está terminando la carrera y estas últimas posiciones son puntos que al final nunca se sabe en el campeonato. Pero bueno, aquí Jorge también toma una trazada interior. Se mete un poco con Manuel. También otra vez consigue el exterior de esta curva. Me meto yo con él. Estamos en la última vuelta. Ahora sí, Manuel que traza también defendiendo un poquito. Y aquí vamos a ver un adelantamiento que me encanta. Me controla y yo me meto para el interior. Me meto también al vértice en diagonal. Y hacemos foto finish. Le agarro el kart en plan de broma. Esto que no se enfade la gente que es en plan de coña. Que tenemos ahí un buen rollo, Manuel y yo muy bueno. Manuel Oliva, un abrazo enorme para él. Y al final me conseguí llevar yo la carrera. Me la conseguí llevar, bueno la carrera no, la posición. Aquí nos saludamos con Fernando. Y remontamos varias posiciones. Nos lo pasamos bien. Al final esto se trata de pasarlo bien. Pero yo estaba bastante mosqueado conmigo mismo. No me gusta liarla. No me gusta tener aquí problemas. Y al final la carrera terminó algo chunguilla. Estamos ya para salir en el segundo sprint. Ahora mismo hay una novedad muy importante en la rental. Y es el formato super pole. Es decir, la quali se hará a una vuelta. Y este será el tiempo que marque el orden de salida. Muy interesante y super divertido. Este formato super pole. Porque te obliga a sacar la garra en cada curva de la vuelta en la que estás. Y a no liarla. A no cometer errores. Cosa que solemos sufrir y solemos hacer. Así que eso es un apartado a mejorar ahora mismo en las qualis. Personalmente me gusta mucho esto. Aunque os digo que no se me da bien. Y a mí todo lo que no se me da bien me gusta. Me produce ahí una sensación de desafío bastante buena. Estamos ahora mismo ganándonos un poco el espacio en pista. Y nos colocamos justamente detrás de Alex. Que es el piloto de delante. Y vamos a intentar hacer una buena vuelta. Porque acabamos de arrancar a tope. Estamos a tope ahora mismo. Y os comento un poco esta vuelta. Básicamente vamos a fondo por aquí. Curva de cafetería a fondo. Cuidado con esta frenada. Que también aquí es donde se pierde mucho tiempo o se gana. Yo frené un poquito conservador. Para intentar evitarme los botes a la salida. Ahora mismo aprovechamos este piano. Frenamos. Nos tiramos al interior por aquí. Intentamos no salir muy abiertos. Aunque para mi gusto salí un poquito abierto. Frenamos última curva. Pillamos vértice. Sin morder mucho el piano exterior. Meta. Y yo me di cuenta enseguida de que mi kart. Era una diferencia bastante loca con mi kart anterior. Saludamos aquí al piloto de delante con el que nos cruzamos. Y es que lo vemos. Ahora mismo estamos en posición 18. Nos colocamos en la salida. Estamos en la cola del pelotón. O sea que la carrera se antoja bastante complicada. Pero tenemos caras conocidas delante. Tenemos a Gerard Soto delante. A Diego Ruiz. Y a otros pilotos que también iban a sufrir un poquito. Vamos ahora a tope. Ya tiramos a tope y vemos que es que enseguida se me escapan todos. Yo creo que también tengo algo que aprender en estas salidas. Porque no puede ser que acelerando a tope se me escape todo el mundo. Ahora mismo tenemos luchas por aquí delante. Vemos que la curva de cafetería también es un embudo. Y se complica un poco. La salida de curva se me jode totalmente. Y aquí perdemos otra posición más con David. Que ya le dije que su casco me flipa. Color morado, color verde. Es brutal. Me encanta. Desde aquí le mando un saludo muy grande. David que me cubre el interior. Y yo pienso, bueno, vamos a intentar empujarle y alcanzar a los de delante. David que se cuela por el exterior. Cosa que yo creo que no está del todo bien hecha. Aunque aquí justo, justo llega para ganarle la posición al piloto de delante. Que ahora mismo no tenemos muy controlado. Desde aquí también le mandamos un abrazo. Porque me costó mucho luchar con él. Ahora mismo el car se me quedaba parado en la recta. En esta recta se me quedaba absolutamente parado. Y perdía una de tiempo increíble. Me estaba costando muchísimo adaptarme a él. También seguramente era un car lento. O sea, no me gusta culpar al car de mi ritmo. Pero sí que es verdad que aquí se puede notar un poquito. De todas formas, lloros aparte. Yo nunca o casi nunca, vamos, quiero culpar al car de mi mal rendimiento. Esto como piloto es tarea para solucionar. Normalmente hay que intentar sacar el máximo del kart. Aquí volvemos a sufrir un poquito. Ganábamos el interior. Pero se me tira Iván. Un misil por el interior se me tira. Pero no se lo vamos a poner nada fácil. Le dejamos el exterior a Iván. Le jodemos un poco la salida de curva. Para que no nos adelante. Estamos luchando ahora un poquito por no caer más allá del top 20. Sería interesante no caer más allá de la posición 20. Porque ahora mismo ya nos olvidamos del podio. Nos olvidamos absolutamente del podio de la rental. Iván que se me mete por aquí muy al límite. Pero muy bien hecho. Yo peco de polluelo. Ahora mismo peco de inexperto. Porque yo sabía que se me iba a tirar al interior. Le cierro. Pero es que aún así me sigo confiando. Y el tío va y se mete como un pedazo de personaje. Pero bueno. Vuelta 4. Ahora mismo vamos a saltar a la vuelta 15. Vamos a estar muchas vueltas detrás de Iván. Y en caza un poco del grupo de delante. Y vemos que enseguida les alcanzamos. Y ojo porque hubo luchas muy interesantes. Esta carrera no fue para nada aburrida. Aunque estuviéramos luchando por las últimas posiciones. Esto al final trata de luchar con uñas y dientes. Por cada posición que tengas y posibilidad. Aquí también tenemos bastantes problemas para meternos. Tres en paralelo por aquí. Y aquí me joden un poco la vida. No me ven en el exterior. Y para trazar pues me dan un viaje. Creo que este es Alex. También desde aquí un abrazo. Que también le teníamos controlado de la mancha. Es un pilotazo. Pero ahora mismo estaba también sufriendo un poquito. Y nada. No me vio. Y a la hora de trazar pues me llevé un viaje. Pero bueno. No pasa nada. Para eso también están los bumpers y las protecciones. Yo me imagino en un car dos tiempos o algo así. La habríamos liado y nos habríamos ido fuera de carrera. Mientras os cuento este rollo. Nos metemos en el interior ganando dos posiciones. También un poco al límite. Claro que sí. Estamos con Alex detrás. Y vamos a intentar no perder posición. Y alcanzar un poco a Iván. Esa es la intención. Aquí Iván me hace un gesto de vamos a alcanzarles. Vamos, vamos, vamos. Vamos poco a poco. Vuelta 20. Como veis el formato Super Pole nos suma unas cuantas posiciones a final de carrera. Iván se mete por aquí una pasada doble brutal. Increíble. Y otra vez me quedo yo en el exterior y el otro piloto en el interior. Y me jode un poquito este intento de adelantamiento. También me cubre muy bien. Me molesta muy bien para no poder adelantarle ni contraatacar. Y yo me doy cuenta. O sea, esto ya lo sabía desde hace bastante más. Pero en recta imposible. En todo caso hay que intentar adelantar apurando la frenada como si fuese un suicida o un terrorista. O sea, que hay que intentar aguantar estas posiciones lo máximo posible. Intentar aguantar la frenada. Por aquí vemos que David pierde posición también con Iván. David que sufría un poquito más también con un car. Yo creo que un pelín mejor que el resto. Pero estaba sufriendo. Por aquí también se mete con un car con bastante punta. El otro piloto que decide también apurar la frenada. Y yo me meto por el exterior. O sea, el exterior en este caso es veneno. ¿Y por qué es veneno? Pues porque es imposible adelantar. O sea, se me mete ahora mismo alguien por el interior. Si estuviera un poquito más cerca. Y la posición estaba automáticamente perdida. Se baraja todo el mundo por aquí. Está viendo un montón de adelantamientos. Un montón de movidas. Y van cubriendo posiciones como un enfermo. Está produciendo un tapón de la leche. Iván que también está haciéndole la vida imposible a David. Y a mí en el exterior. Eso sí, yo en el exterior horrible. O sea, esto me está poniendo de muy mala leche mientras lo estoy viendo. Porque el exterior es algo que tenéis que evitar. Sobre todo en un circuito donde las curvas son tantas veces a derecha. Si os fijáis. Primeras curvas a derechas. Curva a derecha en la que me voy a Cuenca. Y me adelantan tres pilotos. De la 18 a la 21. Y unas luchas increíbles por aquí. O sea, está habiendo ahora mismo, en fin, una locura de adelantamientos y de todo. Yo niego por la cabeza porque me estoy desesperando diciendo ¿por dónde me puedo meter? O sea, ahora mismo, otra vez me meto por el exterior intentando sacrificar un poquito la frenada. Y vemos que se me abre una oportunidad. Me meto ahora por el interior de Alex. Le meto un viaje por detrás. Le empujo para también adelantar al piloto de la izquierda. Nos metemos también por aquí. Iván, que ha perdido el interior y ahora mismo va a sufrir muchísimo. Iván, que aguanta el exterior imposible. O sea, Iván también se puede meter un viaje. Y es que estáis viendo gotas caer por la cámara porque es que a todo esto estaba empezando a llover. O sea, este es el final de carrera más loco que he visto y que he tenido. Porque ahora mismo me vuelven a adelantar por el interior. Pierdo la guardia. Y en un momento en el que pierdes la guardia esto se vuelve imposible. Pasamos la última curva y llegamos al final de la carrera bandera a cuadros. Yo os digo que si hubiera llegado la carrera un par de vueltas más, si hubiera tenido un par de vueltas más la carrera, habría sido un final apoteósico, increíble, porque cinco minutos más tarde cayó la mundial. Ya habréis visto, espero que os haya gustado el vídeo. Al menos que os hayáis echado unas risas porque yo creo que hoy me han faltado manos. Literal, no lo he hecho muy bien. Además, la primera curva, o sea, la primera vuelta ya se me ha ido la mierda todo el meeting porque ya esto te afecta mentalmente. Y ya pierdes un poco de ambición, ya las cosas se tuercen y en fin. Es bastante desagradable cuando pasan cosas así, pero al final, pues, no siempre os voy a traer carreras en las que haga un buen resultado, haga buenos tiempos, haga todo. En Accard era una bala mía para intentar conseguir un podio aquí. Y ya hemos quemado una bala y ya, vamos, por supuesto, descartamos este resultado. Y ya el de Santos, el meeting de Santos, no podré ir, o sea, que horrible también. Descartamos las dos, los dos peores resultados los descartamos en las dos primeras carreras. Esto empieza muy mal. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado al menos este fail de carrera. También ha habido algún adelantamiento guay, alguna cosa chula. Y eso os puedo contar. Os recuerdo también, muy importante, que apoyéis el documental de Santos y de las 30 horas de campillos a raíz de los enlaces que tenéis en la descripción. Gracias a eso podré hacerlos porque correr yo con todos los gastos es muy complicado. La campaña, como he dicho, la tenéis en la descripción. Ofrezco un montón de recompensas para que esto no sea poner dinero y ya, como quien dice. Y al final, yo creo que puede ser algo muy guay. Y si me apoyáis, os voy a traer los mejores documentales. Voy a superarme al del año pasado, que fue muy bien. Y esto os puedo decir, mientras llueve, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, dadle a like, comentad cualquier cosa. Insultadme, decidme que soy un manco y que esto no puede ser. Esto no es digno de un piloto de gol. Esto no es digno. Pero bueno, lo dicho. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí y yo ya me despido. Venga, hasta luego. Chau. 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 Chau.